bueno qué tal gente para el vídeo de esta semana vamos a probar estos ricos fideos picantes coreanos vamos a ver qué tal sale bueno vamos con la preparación ya está ya está ya está ya está nos acaban de pasar tres minutos una vez que ya están los vídeos listos como ustedes pueden ver sabrosísimo sabrosísimo vamos a vaciar los tallarines al dente al dente ahora sí se viene lo chitiño como necesito comunicante vamos a proceder a echarle el picantito la verdad que huele rico huele muy rico huele a salsa de ostión parece no sé si han comido salsa de ostión huele a salsa de ostión pero delicioso este es como si fuera este es como si fuera mira de son ajonjolí con alga alga alguita no salga pero bacán bueno vamos a echarle todo un buen poco todo va a ver 1 2 va está bueno la verdad a mí me gusta particularmente el aji yo como el aji yo si puedo aguantar este plato lo puedo comer hasta la mitad más ya no porque de verdad que si pica demasiado yo particularmente no como nada ají pero vamos a ver qué tal qué tanto pica a la mierda que fue necesito hielo pica no pica jajaja jajaja a ver dale a la probadita qué tal pica vamos pero eso pica es de que entra a tu boca no si nada 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 no obviamente que cuando comes a jita de ahí porque pero la mierda que fue comelo de frente sin pensarlo león joder como 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 han molido la que con la con pepito de 10 está con la pepe pica del 1 al 10 cuánto pica del 1 al 10 cuánto pica 10 es más 1 es menos y es bien bueno gente no ver yo la verdad le doy un 10 de 10 10 de 10 de 10 de 10 tú cuánto le das y yo le doy un 100 millones de bien soy no como nada 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 tú cuánto le das de picante igual a la vida y tuvo amor cuánto le das sin más nada de decirles poco despídete gente suscríbase al canal un poquito despídete y suscríbase al canal chau chau